Hola, soy Alberto Rey y la semana que viene estaré aquí en Conoce el Internet. Oye Alberto, esto de ser crítico no tiene que ser nada fácil, ¿no? Bueno, a ver esto. A ver. Esto así. Oye, el iluminador de esta p*** mierda, ¿quién es? ¿Le pongo así? Espera, no. Mejor salte. Sí, salte. Me quedo yo aquí ya. A ver, ¿dónde está mi cámara? ¿Esta? ¿Al periódico le sale rentable pagarte todos los DVDs? Bueno, no entiendo eso que dices. ¿Al periódico le sale rentable pagarme la conexión a Internet? Porque dices que los pillas por Internet, rollo Amazon. O los veo por Internet de esa otra manera que hay. Sí, pidiéndoselo por favor al HBO. O bajándotelos, tío. Bajándotelos. ¿Pero qué? ¿Pero qué dices?